El Corridor Pasó un trailero en la sierra de Saltillo Al cruzar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León A una joven muy hermosa el trailero levantó Le preguntó por su nombre y que cual rumbo llevaba Voy a ver a mi familia que hoy espera mi llegada ¿Ves aquellas lucecitas que se miran por allá? Está el rancho de mis padres, ahí me voy a quedar Cuando pases esas curvas maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Ven acércate a mi lado, pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso, te levanto de pasada A los tres o cuatro días el trailero regresó Se detuvo en aquel rancho y por ella preguntó Señor pasele pa' adentro, déjeme explicarle yo A esta joven que usted busca, hace un año que murió Hace un año en estas fechas, en esas curvas chocó Alcanzó a salir del carro y un poquito caminó Desde entonces se aparece, pero ya sin la esperanza Haciendo siempre el intento de llegar hacia su casa Ya con esta me despido, esto es una historia cierta Esto le pasó a un trailero que le dio raya una muerta